Volvemos a la provincia de Santa Fe, firma del Tratado de Integración de la Región Litoral, habla el gobernador Gustavo Valdés. ...de la invencible provincia de Santa Fe, Maxi Pujaro, al gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Esvero, al gobernador de la provincia de Misiones, amigo Pazalacua, al gobernador de la provincia de Entre Ríos, al gobernador de la provincia, al vicegobernador de la provincia de Formosa, muy buenos días a los exgobernadores presentes, a todos los legisladores nacionales, provinciales, a todas las autoridades que nos están acompañando el día de hoy. En primer lugar, quiero agradecer a los gobernadores por darme la responsabilidad de coordinar un poco la zona, porque es simplemente ir sumando más trabajo al que tiene un gobernador. Y ese trabajo muchas veces es grato, muchas veces es ingrato, pero uno lo hace con pasión, y cuando lo hace con pasión seguramente lo va a hacer de manera correcta, pero quiero agradecer fundamentalmente esa responsabilidad que me están dando. Para mí, como gobernador de la provincia de Corrientes, es un gusto poder estar en la provincia invencible de Santa Fe. Y esta provincia, que cuando Estanislao López le da nombre a esa bandera, a ese símbolo que tiene una provincia, la veía con un futuro venturoso. Y nada más ni nada menos que luego de la firma del tratado del cuadrilátero. Entre provincias poderosas, amigas en aquel tiempo, que somos madres y pioneras del federalismo, que fue entre Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y provincia de Buenos Aires. Y ya debatíamos temas como los que estamos debatiendo el día de hoy. Corrientes, en realidad, diría un poquito después. Y ahí estaba nuestro hombre del federalismo, don Pedro Ferré, y la discusión era respecto de los derechos del puerto. Nosotros no queríamos que el puerto sea patrimonio exclusivamente de una provincia o de un sector. Creíamos que el puerto debería ser una cuestión que esté administrada por el resto de las provincias y que todas las provincias de la Argentina deberían manejar y administrar el puerto en común beneficio. Esa fue la discusión. Y vaya casualidad, hoy estamos discutiendo, luego de 200 años, lo mismo. Nosotros, como provincias, fundamentalmente donde están las venas de la nación argentina, donde tenemos ríos que nos unen, como el río Paraná, el río Uruguay, el Bermejo, el Pico Mayo y otros ríos interiores que tienen cada una de nuestras provincias, seguimos discutiendo lo mismo. Y como región litoral, queremos decir que nos juntamos para luchar juntos. Pero no la lucha que teníamos en los arboles de la patria, sino la lucha por el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos. Desde Ibicuí hasta Puerto Iguazú, desde cada uno de los puertos que tienen nuestras zonas, tenemos que seguir trabajando para lo mismo. Y tenemos que exigir la participación de nuestras provincias, va a compartir Rogelio Frigerio conmigo, en la delimitación y los intereses de la navegación. Temas como estos son centrales. Son centrales para que nuestros productos puedan competir con el mundo. Son centrales para que Misiones pueda competir con el mundo. Son centrales para que Corrientes pueda competir con el mundo. Para que Formosa, para que Entre Ríos, para que Santa Fe, para que el Chaco pueda competir. Si no hay una mirada común, es imposible que nosotros tengamos un país diferente. Por eso creo que tenemos que seguir trabajando por esa hidrovía que es fundamental para todos. que los derechos que se perciben de la hidrovía puedan ser ingresos que sean distribuidos federalmente para que cada una de las provincias que componemos nuestro espacio puedan tener sus puertos en condiciones y darle competitividad a toda nuestra región. puertos públicos o puertos privados. Pero en definitiva, los que producen, los que trabajan en el campo, los que trabajan en la industria, puedan tener una puerta abierta al mundo. Y como este tema, creo que hay muchos otros temas. En nuestras zonas, voy a mencionar, si me permiten, algunos de ellos. Estas tres provincias, fundamentalmente, que estamos hoy acá, digo tres porque estoy por hablar de energía. Tanto Misiones, Corrientes, como Entre Ríos, tenemos dos de las centrales hidroeléctricas más importantes de la República Argentina. Producimos energía para seis provincias argentinas. Y a esto le tenemos que sumar también a Santa Fe, Chaco y Formosa. No puede ser que nosotros, que somos provincias del norte, que somos electrodependientes, que tenemos necesidades, que de noviembre a marzo, tenemos verdaderos problemas, porque tenemos la necesidad de generar a través de la energía el confort de cada uno de los hogares. Que todavía tenemos los niveles de desarrollo más bajos de la Argentina y no tengamos una mirada para que la gente que menos tiene pueda tener acceso a energía barata y necesaria para poder ventilarse, para poder refrescarse, para poder vivir en condiciones dignas. Nosotros somos los primeros generadores de energía eléctrica de la República Argentina. Por eso tenemos que pedir juntos al Gobierno Nacional una tasa diferenciada para aquellos que consumen hasta 600 kilovatts en cada uno de nuestros hogares. Asimismo, tenemos condiciones similares de agricultura. Tenemos condiciones para seguir desarrollándonos también en todo lo que es forestación. Entre corrientes, misiones, y entre ríos y el Chaco, tenemos la masa forestal más importante de la República Argentina y tenemos que seguir trabajándola. La industria en la provincia de Santa Fe es realmente increíble y sigue creciendo y tenemos un polo industrial que verdaderamente es enorme. Entre ríos tiene condiciones verdaderamente importantes. La industria en nuestra zona es verdaderamente la mejor de la República Argentina. Pues bien, ¿qué pasa en la Argentina? ¿Qué pasa en la Argentina? Que somos productores, que somos industriales, que tenemos producciones importantes y que todavía no podemos tener una mirada común. La creación de la zona del litoral es donde nació nuestra patria. La patria fue decisión de cada uno de los gobiernos de ese entonces. Esa nación que se forjó en nuestra zona, esa nación que se forjó en Entre Ríos, fue por mirada nuestra. Pues bien, creo que llegó el momento de unir nuevamente los esfuerzos en este tratado, en este acuerdo, para que podamos tener peso específico y volumen federal para poder pelear cuestiones que tienen que ver con la administración de esta zona, para ir al Congreso de la Nación juntos y discutir con las provincias hermanas, discutir con los senadores, discutir con los diputados realmente cómo se distribuyen recursos. Y digo ir juntos porque tenemos que tener una mirada en común de cómo distribuir recursos con la Nación Argentina, para que sea más justa, para que tengan una mirada más federal, triunfamos en este tiempo de la historia, triunfamos políticamente, pero necesitamos que este unitarismo fiscal que pesa sobre nuestras provincias realmente nos permita lograr un desarrollo, lograr un futuro y que no tengamos que tener y ver todos los días a jóvenes que están buscando un futuro mejor en otros lugares, en otros países. Necesitamos los de esta región y estoy seguro que los argentinos todos a abrazarnos y comenzar a buscar las coincidencias para la construcción de una República Argentina diferente. Por eso estas seis provincias hermanas nos estamos abrazando el día de hoy para caminar juntos y llegar cada vez más lejos. Muchas gracias.